Música 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 Sekarang saya sedang berada di Kelakaran, masih di Rengkorong. Itu adalah bab satu. Maksudnya adalah pimpu satu. Pintu utama. Estamos en el último momento. Ahora hemos hecho un próximo lejos de la mafam Ibrahim. Salud Sunnah de Barónkahan, luego después estar con el resto. Para que hacemos un próximo lejos de la mafam Ibrahim, así que lejos más pronto para que más tarde. Gracias por ver el video. 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 Gracias.